Las obras de regeneración de nuestra costa, por la que tanto hemos luchado, se han adjudicado ya de forma definitiva. La empresa se llama Asignia, es la que ha ganado el concurso. Se han resuelto también dos contratos de asistencias técnicas que hacían falta y me comunican desde el Servicio Provincial de Costas, la jefa del servicio, Pepa Soler Nou, que en próximos días van a empezar las obras.